Radio Macombo Una verdad a rajatabla y es que los campesinos en Colombia, los que están esperando la restitución de tierra, pues están muriendo de viejos antes de que la misma restitución se dé. Pues esto según las mismas cifras del Estado. Para hablar de una región en particular, hablemos del Urabá antioqueño, en donde la violencia paramilitar entre 1996 y 1998 arrasó con el campesinado. No podemos olvidar eventos como el ocurrido el 22 de octubre de 1997, cuando los paramilitares, en plena gobernación de Álvaro Uribe Vélez, allá en el departamento de Antioquia, pues entraron a Alaro, un pequeño corregimiento del municipio de Ituango, y acabaron hasta con el nido de la perra. El gran colombiano tiene mucho que contar de ese episodio triste para la nación, y también nos tienen que contar la fuerza pública, cómo demonios las vacas que estaban allí en esta zona, en el Aro, terminaron en el departamento de Córdoba, ¿no? Fueron transportadas en camiones, pasando por cualquier cantidad de retenes de la policía y del ejército, y pues no, las vacas llegaron hasta Córdoba. Retomando, han pasado poco más de cinco años desde que el gobierno de Juan Manuel Santos instaló el programa de restitución de tierras. Solamente en el Urabá antioqueño hay siete mil, escuche bien, siete mil procesos de reclamación inscritos ante la unidad de restitución de tierras. ¡O vende usted o vende la viuda! Fue la frase de intimidación con la que miles de labriegos terminaron vendiendo sus predios por la fuerza y a precios irrisorios, en medio de masacres, enfrentamientos, desapariciones forzadas y agresiones físicas y psicológicas, protagonizadas, por supuesto, por las Autodefensas Unidas de Colombia, las mismas sobre las que se cimentó el uribismo, ¿no? Eso sí, ni modo de negarlo. ¿Qué piden las víctimas hoy en día? Pues piden celeridad en estos procesos, que se le meta la chancleta a esto, el acelerador, para que finalmente ellos puedan regresar a sus tierras. También están pidiendo garantías, porque en muchas ocasiones los despojadores siguen actuando en los territorios de los campesinos que fueron despojados. Y así, ¿quién vuelve? En zonas como Macondo, Blanquicet, Villa Eugenia, Guacamayas y en general en el territorio del Consejo Comunitario de la Larga, Tumaradó, los reclamantes que han retornado han sido víctimas de homicidios, amenazas, ataques físicos, hurtos y por supuesto la quema de sus viviendas por parte de grupos paramilitares al servicio de empresarios y terratenientes que están allí enquistados y que están usurpando la tierra de los campesinos. Y esto ocurre en Colombia pese a que los reclamantes están protegidos en el territorio con medidas cautelares. La pregunta es, ¿qué pasa con la reparación de tierras en Colombia? Pues resulta que de las 87.118 solicitudes que se han presentado ante los estrados colombianos, solo se han resuelto 2.943, o sea, así. En este tiempo se han emitido 1.500 sentencias. Los desafíos, por supuesto, son enormes. Hectarias sembradas de minas, amenazas contra los campesinos reclamantes, avivatos que pretenden reclamar lo que nunca han tenido y desarticulación institucional, por supuesto. El 94% de esas sentencias, el 94% de esas 1.500 sentencias, se fallaron a favor de las víctimas. Otra cosa que no se trata muy a fondo en Colombia es el despojo por parte de las multinacionales. Sí, que han despojado a cualquier cantidad de comunidades en el país. Un ejemplo claro lo constituye la mina del Cerrejón, que ha desplazado a 35 comunidades. Y este despojo, ¿quién dice algo? Los invitamos para que lean los medios independientes. A nosotros nos pueden encontrar en www.radiomacondo.fm o también en nuestras redes sociales.